6.5 millones de pesos costará la estatua del cocinero chino. Calculamos que en unos cuatro meses la vamos a tener ya lista. Está trabajando el artista Boscan Ortega, que ya ha hecho ya varias estructuras en el estado. Y es una cooperación entre la comunidad china, parte del ayuntamiento. Y es un homenaje al cocinero, porque la comida china, que se dice que es la mejor comida china del mundo, pues bueno, nunca vemos al cocinero, pero es el que realmente produce todo eso. Es parte de los proyectos que tenemos para esta zona. ¿Quién va a pagar? Te hablo de que va a ser el fideicomiso, pero el recurso del fideicomiso, o sea, el 1.1 millón de pesos sale de las arcas municipales o de generación propia o reingresos que genera el fideicomiso. Es compartido el fideicomiso, obviamente genera ingresos y también tiene presupuesto del ayuntamiento, es un millón y medio que va a poner el ayuntamiento. La obra cuesta seis y medio, un poco más de seis y medio millones y todo va a ser aportación de... Pues son diversos comerciantes que integran la asociación china y ahorita no recuerdo los nombres. Y el estado nos va a dar el apoyo en el sentido... SIDUR va a revisar perfectamente todo lo que tiene. Ellos se encargan de lo que es cimentación y estructura. Cimentación, primero se hablaba de nueve metros, yo dije que con cuatro metros hacia abajo, ya nueve yo creo que ya hay agua. Entonces que la cimentación, así dijo el itinerario, en serio, cuatro metros hacia abajo, es una escultura difícil, difícil porque lleva sus curvas y eso. Entonces perfectamente supervisada por la SIDUR del gobierno del estado. A partir de que sea la pregunta más importante, hablábamos de 1.00, luego de 3.5, ahora más de 6 millones de pesos. Los mexicanos se preguntan en redes sociales, ¿es preferible invertir 6 millones en una escultura o 6 millones en baché? Mire, le voy a dar mi opinión. El ayuntamiento va a poner 1.5. Olvidémonos que el 6.5 cueste la obra a través de las diferentes aportaciones de particulares chinos. El ayuntamiento va a poner 1.5. Entendemos perfectamente, usted sabe que los presupuestos están etiquetados. Hay un presupuesto enorme para obra pública. Que en dos años hemos invertido más de 600 millones de pesos. Y si más no le metemos, la verdad es porque el ayuntamiento, quizás no sea momento de decirlo, pero sí de recordarlo. El ayuntamiento que no se ha endeudado nada. Para mí sería muy fácil adquirir una deuda con un banco, no lo voy a hacer. El ayuntamiento ha heredado de una deuda millonaria de 3.500 millones de pesos. Más 900 ahora de más del Istecali, de los cuales ya pagamos 330. Y aún así, le metimos más de 600 y le vamos a meter más a pavimentación y bacheo. Estas calles de Mexicali viejas, destrozadas, que ya cumplieron todas su vida útil. Pero eso no es todo. Mexicali tiene otras necesidades. La parte turística, la parte turística de la parte médica, el centro histórico. El centro estaba espantoso, compañero. Cuando llega Marina, que empiece el gran proyecto y que hemos continuado nosotros. Pero ¿quién venía al centro? Nadie. Entonces, tenemos también que destinar una parte de nuestro presupuesto, un millón y medio, un millón y medio, nada, de seis y medio, para apoyar y levantar lo que es el centro de la ciudad. Que a la vez también genera, por supuesto. Todas las ciudades tienen una identidad. Mire, no me lo va a creer, pero si usted se ve aquí un poquito a la historia, la mismísima Torre Eiffel, cuando terminaron todos los juegos aquellos, ya la iban a tirar. Esa torre ya iba para... Ahora es el símbolo de París. No me quiero comparar con Francia, ni quiero que se preste un meme que diga Mexicali y París, ni nada por el estilo. Muy diferente. Ojalá. Pero a lo que voy es que... ¿Cómo se llama ese? ¿Qué es el símbolo de Sidney? Y ahora que el autor tuvo que salir huyendo, lo iban a matar. El anfiteatro. Ajá, era el anfiteatro de Sidney, de lo horrible que consideraban que estaba. Y pues yo sé que ahorita les puede parecer como que, ¿por qué meterle al centro? Pues véanlo, compañeros. Véanlo, compañeros. Y más hermoso se va a poner cuando vean aquí que va a venir turismo a retratarse en nuestra gran escultura. Ahorita dicen que estamos aguantando todas las críticas, pero decirle a la gente, es pavimentación, bacheo, seguridad. Pero hay muchísimas cosas también, ecología, parques, turismo, una ciudad...